Nueva semana en 4 estrellas. Cuatro capítulos de lunes a jueves para continuar las historias de las familias Albalad y La Sierra, que siguen conmocionadas con la muerte de Rafael. Y además, Ludia y Noa han decidido dar una nueva oportunidad a su amor tras la ruptura con David. Esta semana, el lunes, veremos cómo el interrogatorio a todo el entorno de Rafael continúa, y algunas de las coartadas empiezan a desmoronarse. Marta había pasado la noche con Diego, lo cual afecta no solo a Paula, sino también a Silvia y a Javier, como autoridad competente en el caso de la muerte de Rafael. Clara y Sara están muy pendientes de la sentencia que vaya a recibir Lucas, en el juicio por el acoso a su amigo Víctor. Meses después de prometerse matrimonio, ha llegado por fin la hora de que Mencho y Martínez inicien los preparativos para su futuro enlace. Pero no tardan en encontrarse con el primer escollo, y es que el guardia civil no está bautizado, por lo que se complica el enlace por la vía religiosa. El martes, Tristán y Eva están ahora en el centro de la investigación como principales sospechosos de la muerte de Rafael, mientras que sobre su hermano Leo caen varias acusaciones más relacionadas con sus negocios. Por lo visto, Rafael no era el único que tenía asuntos turbios entre manos. Una vez conocido el desenlace de su proceso judicial, Lucas se enfrenta a un dilema importante. Su madre le propone marchas a Estados Unidos para tratar de iniciar allí una nueva vida, pero eso supondría alejarse de su amada Sara, y quizá también de su padre. Ainhoa y Luz vuelven a iniciar su relación sentimental y laboral, tratando de que esta vez sí se consolide por fin. El miércoles, Paula no ha terminado de asimilar aún la muerte de Rafael, cuando su hermanastro Tristán, acorralado por la investigación y todos los interrogantes que están surgiendo respecto a su madre, le hace la confesión más dura posible. Una revelación que puede cambiarlo absolutamente todo. Martínez y Menchu siguen avanzando en los preparativos de su boda, pero antes tendrán que enfrentarse a una difícil decisión que puede poner en jaque el presupuesto que necesitan para llevar a cabo sus planes nupciales. En el punto opuesto están Lucas y Sara, pero también Pedro y Clara, que ven próximo el fin de su incipiente romance. El jueves, para cerrar semana, la revelación de Tristán convierte la vida de Paula en una auténtica pesadilla. El misterio de la muerte de Rafael podría estar más cerca de resolverse, pero hay que desentrañar si se trató o no de un suicidio, al mismo tiempo que Rita y Paz seguirán buscando respuestas. La boda de Menchu y Martínez continúa sus preparativos, y hay que empezar a pensar en las despedidas de solteros. ¿Será esa la intención de la encerrona que le preparan sus amigos? Por su parte, Pedro y Clara se enfrentan a la inminente despedida con la mayor interesa posible, pero Sara no está dispuesta a renunciar a su amor por Lucas. Veremos si accede el joven a conservar su relación. Esto es lo que veremos esta semana en 4 estrellas. Suscríbete, no te pierdas nada y te leemos en comentarios.